¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Hay una fiesta en el baño! Ajá, es nuevo Les Ancí Junior. Es más anatómico y compacto, y su calidad es tan grande como la de nuestro Les Ancí de siempre. Nuevo Les Ancí Junior. Más anatómico y compacto. ¡Vamos, vamos! ¡Ya se fue! Junto a su Les Ancí de siempre, nuevo Les Ancí Junior en sus tres delicados perfumes. Es caridad que dura más.